Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Nº 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca no acudió a la invitación al Consejo al debate de seguridad y espacio público, ahora será citada para la próxima semana a control político por los mismos temas. Concejales del municipio de Arauca quedaron sorprendidos porque la Secretaría de Gobierno Municipal no asistió a la invitación al Consejo, solo estuvo el comandante de la estación de policía de la capital araucana. En el día de ayer hicimos el debate con la policía y los señores inspectores de policía del municipio de Arauca, la ausencia de la Administración Municipal por parte de la Secretaría de Gobierno tuvo excusa, entonces otra vez la plenaria por mayoría solicitó que la Secretaría venga el día jueves 29, citada ya, no invitada, porque la invitación puede pasar lo que pasó en el día de ayer, entonces vamos a citarla y así quedó para el día 29, citar la Secretaría de Gobierno, de todas formas la policía quedó de acompañarnos también ese día como los señores inspectores para aclarar cualquier punto que tengamos dudas entre la Administración y la policía y los inspectores de policía sobre el tema de inseguridad y sobre el tema del espacio público. El informe de la Policía Nacional dio a conocer que al parecer falta más apoyo por parte de las administraciones municipales. La policía nos entregó un informe real en este momento, vemos como de pronto falta más apoyo de parte de una administración hacia la policía donde le dé las órdenes para que se cumplan y que esto sea permanente, no solamente por un día al mes o un día a la semana, que sea permanente estos controles para ver si podemos lograr con algo que queremos los araucanos, que es la tranquilidad y el poder desplazarse por todo el municipio de Arauca en el casco urbano, ya que tenemos problemas por la invasión del espacio público, no tenemos por dónde caminar. Los comerciantes y amigos ya invadieron hasta todos los andenes, están invadiendo hasta las mismas vías públicas, entonces es un desorden que tenemos a nivel municipal y eso la policía lo puede hacer pero con el apoyo directamente de la administración municipal que le dé la autoridad que se vea en ese momento dando órdenes a la policía y que la policía esté cumpliendo diariamente este proceso. El concejal de Arauca citante, César Latorre, manifestó que el informe entregado por el comandante de estación de policía fue claro y preciso. Yo creo que fue un informe muy detallado, fue claro con él, le hicimos muchas observaciones de parte de los concejales en el momento en que está presentándose en cuanto al crecimiento de expendio de drogas en el municipio de Arauca, más control, necesitamos que la policía sea más eficaz en ese sentido y que nuestros hijos vayan a la escuela seguro, que no estén alrededor del colegio o en el mismo colegio vendiendo estas drogas a los niños, eso estamos preocupados y se está presentando mucho en el municipio de Arauca. Esperamos que la policía pues de verdad haga un trabajo bueno en este caso sobre la drogadición y de parte de la administración municipal pues que verdad le dé las herramientas, le dé esa orden que tiene que implantar el señor alcalde a la policía para controlar lo que es el espacio público. Para la próxima semana quedó el debate de control político de la secretaria de Gobierno Municipal de Arauca por no asistir a la invitación que le hizo el Consejo Municipal.